¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me da gusto, me da gusto. Me da gusto que andes por aquí una vez más. Pues hoy vamos a ver, hoy tengo así como que quería compartir contigo, con todos ustedes, que pues de todos los trabajos que he tenido en Estados Unidos, por el tiempo que llevo trabajando aquí, el trabajo que más me gusta es el de cocina, ¿no? Así, pues me gusta cocinar y todo eso. Tal vez en mi casa no lo hago, pero en el trabajo como que es un poco, le agarras amor, le agarras así como que, pues, como que si algo te gusta, lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, pues así soy yo, así de que pues me gusta cocinar y pues ese es mi trabajo, el preferido. Y también paso a darles un dato ahí, este, de cuánto se gana en cocina, este, pues yo creo que es muy importante para todos ustedes y más que nada los que no están aquí, ¿no? Para que sepan más o menos cuánto es lo que les pueden pagar, cuánto es lo que pueden ganar y todo eso, ¿no? Es la hora de, es la hora del desayuno, ¿no, vi? Un de chocolate ahí del, del Donkey Donuts, Donkey Donuts, Donuts, la verdad, cómo se pronuncia, pero. Pues sí, mira, eh, cuánto puedes ganar, este, en un restaurante, pues va a depender lo que es, este, el, el, eh, de a cómo te van a pagar el precio de las horas, cuántas horas vas a meter a la semana y también, pues, ahorita por lo de la pandemia y todo eso, no en todos los restaurantes, no en todos los restaurantes te están dando más de 40 horas, hay veces que te dan menos de 40 horas, no, no, no todos los restaurantes te dan full time, entonces, pues, sí, es como que hay un dato interesante, yo, pues, sí estoy trabajando de los 7 días, 6, un día de descanso y todo eso, pero, pues, ahí, agradecido con Dios, ¿no? Porque, pues, tengo esa, esa chambita y aparte voy agarrando otras, ¿no? Vamos a ponerte, no te voy a dar una cifra exacta porque, la neta, no todos ganan igual, no todos ganan lo mismo. Te vuelvo a repetir, influye mucho el costo de las horas, influye mucho cuántas metas, ¿no? Entonces, supongamos que entras a, con el sueldo mínimo que es de 12 dólares la hora aquí en New Jersey, pues, te armas 40 horas, lo mínimo a la semana, pues, haz tu cuenta, son, ¿qué? Son, ya, 12, son 400, 2 por 4, 8, 480, ¿no? 480, menos descuéntale un 6, 7% que te van a descontar por parte del gobierno de los impuestos y todo eso, pues, pon tú que ahí, vienes ganando, pues, ya casi 400 dólares, o sea, ese es un mínimo, ¿no? Así que, digamos, entrando con un sueldo, pues, básico de 12, pero, pues, si tú tienes algún tipo de experiencia en cocina, en la grila, este, no sé si tienes experiencia en cuanto al sartén, tienes experiencia en la fray y todo eso, o sabes preparar cosas, este, pues, el restaurante también te va a, pues, te va a pagar más, ¿no? Hay personas que llegan a ganar, este, 15, 16, 18, hasta 20 dólares la hora, entonces, pues, ahí, este, ahí está el aliviane, ¿no? Y, pues, como todos, a veces, cuando va uno llegando, pues, la neta, te, pum, te empiezas desde abajo con el sueldo mínimo y vas aprendiendo y vas escalando, ¿no? Un ejemplo pasa lo mismo cuando tú llegas y trabajas en construcción y si no tienes conocimientos, pues, empiezas de chalán desde abajo, este, tráeme, tráeme esto, tráeme el otro, pero, pues, tú vas aprendiendo y todo eso y, pues, ya poco a poco, pues, te van a ir subiendo el sueldo, ¿no? Pues, eso, eso era lo único que pasaba yo a decirles, mi gente, la neta, pues, yo sé que, este, pues, están un poco interesados, este, hay gente que, que si le interesa, hay gente que no y es válido, ¿no? Es válido a huevo, a huevo, algunos nada más me ven por mi forma de ser a huevo y, pues, tal vez, este, pues, ya me extrañaban, ¿no? Ya me extrañaban, a veces, ando, ando en la chamba, la neta, no me da tiempo de subir seguidos videos y, pues, yo sé, yo sé que ustedes quieren ver videos, quieren saber, quieren conocer y todo eso, pero, pues, a veces, por mi trabajo, yo no vivo de esto, yo no, yo no, este, pues, no me mantengo de YouTube, entonces, pues, por el momento, pues, no puedo enfocarme a algo que no te está generando ni te está dejando, pues, para sobrevivir, ¿no? Como dicen, primero lo que deja y luego lo que apendeja, ¿no? A huevo, mi gente, pues, aquí el muñeco se pasó a reportar y, pues, ánimo, mi gente, ánimo y, pues, si todavía no andas por aquí, pues, agarra tus chivas, agarra tus maletas, ve lo de tu viaje, tu vuelo y jálate. Y si ya andas por aquí, pues, hay que echarle huevos porque a eso venimos, gente, a eso nos mandaron, ¿no? A huevo, gente, a huevo. Pero, pues, ahí estuvo, ahí estuvo, este, ya en estos días, yo creo que voy a darme un tiempecito extra y para que, pues, igual vaya subiendo algo ahí, algo, algo más seguido, ¿no? Pero por lo mientras, pues, les dejo este por aquí, pues, nos vemos hasta la próxima, mi gente, ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!